1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Entonces en este momento nos vamos a ir a un concierto y allá ustedes tienen 5 minutos para convocar gente y enseñarles la coreografía. ¿Listo? Ese es el reto. Mi nombre es Alejandra García y el nombre se les mandó a la ciudad de Cali. Con toda la estima, con toda la energía, con todo el ánimo y pues adelante con este último reto. ¡Gracias! ¡Gracias!